Partida en la Copa Heel Dancer del año 2012, la misma es bonita y pareja un poquitico mala para Majestuoso, queda bastante comprometido en el último lugar, aunque ya se recupera de inmediato, Rey del Sol por la parte interior de la cancha, ven y toma la punta, Prince Wizard se le coloca al costado, Prince Wizard está en el tercero, Majestuoso, Banta en el cuarto, un cuerpo, dejaron al ejemplar Rey en el último lugar, del primero y último de los tres cuerpos, están cubriendo los primeros 400 metros con el ejemplar Prince Wizard y Prince Wizard peleando, con la extensión de la migración en el tercero, Majestuoso, se mueve bien desde el cuarto cuando se aproxima ya el giro de la última curva, 22 plas para el primer cuarto de Villa, Prince Wizard con Prince Star y Majestuoso por la parte exterior, los tres ejemplares alineados, esperando por el primer lugar, ya el gigantón Majestuoso, por la parte exterior se le viene encima, Prince Wizard que se defiende por dentro, Prince Wizard por dentro, Majestuoso, por fuera, domina, Prince Wizard, Majestuoso está en el segundo, se está creciendo, Prince Wizard, el número dos, va a ganar Prince Wizard, la copa gigante, pero Prince Wizard en el segundo, Majestuoso, en el tercero, Prince Star, luego arriba, ejemplar Rey y regresar arriba en el último lugar, Prince Wizard, el número dos, con el arbolito Rodríguez obtiene la victoria.